Como les dije, para acompañar este caliente plato de arroz con pollo, hemos elaborado una sopa de pollo casero, al cual añadimos los ajos y la cebolla, que en este invierno son buenos. Sin olvidar decirles, ves que el pollo ya está cocido, son dos comensales que van a venir y piden sopa. La pasta no ha espesado mucho, es una rica sopa, no ha quedado tan espesa. Sin recordarles que las cebollas que tienen que comprar son de este tamaño, pequeñas. Ya sea para las ensaladas o para la comida. Porque nos permite usarlas sin dejarlas y sin que éstas se malugren. Bueno pues, con este arroz con pollo y esta sopa de pollo casera, este arroz con pollo de sobre, que hay que aumentarle arroz, verduras y el pollo. Arroz, verduras, el pollo. Y esta sopa casera, nos despedimos en este video de esta comida de hoy, en el que se llenarán todos los comensales. Nos vemos y hasta la próxima, espero sus comentarios.